Sí, aquí venimos a registrar a este niño, sí, porque por trabajo no me quedaba chance, pero es nieto, pero tengo que venir yo porque mi hija es menor de edad, entonces tengo que venir yo a representar por niño. Ahora es larga fila, ¿no hay seguridad que los atiendan hoy? Sí, es muy poco, mire, es gran barbaridad de gente, pero ojalá va a que todo cambie, ojalá que sea todo bien. Así como él también viene muchas personas, usted caballero, ¿qué trámite viene a realizar? A sentar a un niño también, a escribir a un niño, venga. Bueno, mire, también aquí, vamos a ver que otros trámites acá, señora, ¿usted viene a inscripción de nacimiento también o viene a otros trámites? No, vengo a una defunción, una carta de defunción. ¿Hay mucha certidumbre, por eso no los van a atender hoy? No, pues a nosotros ya nos dijeron que nos van a atender. ¿Ya les dieron un número? Ya ahorita vienen a dar, yo ya lo, vengo solo ya a traer un recibo ya. ¿Cuántas veces ha venido para este trámite, la primera vez? No, ya ha venido varias veces, sí, tres veces con esta. ¿De qué parte de Choloma viene? De la López. De la López. Sí. Bueno, caballero, ¿qué es que se está manejando por parte del registro? Usted sé que es un empleado municipal, pero que definitivamente la gente viene, algunas veces no se hacen los trámites. ¿Qué es lo que se está realizando como trámites hasta el momento? Ahorita registrando niños, reconociendo niños, trámites de defunción, trámites para actas de matrimonio, trámites de actas de divorcio, de notas de cruces y trámites también para reposición de células y también se está enrolando también mucho personal también. ¿Hay enrolamiento también? Posiblemente, tal vez haya enrolamiento, pero que el muchacho, pues, lo incapacitaron porque se fue enfermo y no se sabe si va a venir. ¿Ahora las partidas de enajimiento es complicado? ¿No hay en este momento? A partir de enajimiento, los están mandando, los están mandando, al ciudadano los mandan a un internet para que las escaneen por internet, porque a partir de enajimiento no hay material y entrega de células no se sabe la administradora cuando va a empezar a destruir las células. Sí. Bueno, gracias. Mire, por acá vemos a muchas personas también. Madre, ¿usted viene también a inscripción de niños? Sí, a reconocerla, vengo. Sí. ¿De qué lugar de Cholomá viene? De Ticamaya. ¿Ticamaya? ¿A qué hora se vino de Ticamaya? Como a las 5. A las 5 de la mañana. Sí. Bueno, mire, esto es lo que ocurre en nuestro municipio y como podemos ver esta enorme y larga fila. Caballero, usted también viene a hacer trámite en el registro. ¿Qué trámite realiza? A reconocer a una niña, vengo. Sí. A reconocer a una niña, vengo. Sí. Sí. Miren, aquí esto, acá, familias enteras que han llegado para poder realizar sus respectivos trámites y esto pues también muchos jóvenes que vienen. Caballero, ¿usted viene a hacer trámite? ¿Qué trámite realiza? Sí, vengo a realizar el trámite de lo que es la cédula, pero ya tengo prácticamente más de un mes en esto y pues aquí no hay soluciones, ¿verdad? Esperemos que pronto nos puedan solucionar. ¿Un mes tiene que estar viniendo? Más de un mes ya. Sí. Y solo lo hacen madrugar a uno de por gusto y luego le dicen a uno que no se va a realizar ningún trámite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!